Sube, sube despacito, toca un pibre muy cortito Él está abrigado, creo que está fiebrando Qué calor, qué calor, desnudito está mejor Qué calor, qué calor, sin ropita es mejor Va a tu lado, haz toadés, no tiene muchas ganas de tomarte Prefiero preguntarle ahí otra vez, a cuál de mis amantes le hiciste ayer Si Juan, si Andrés, si Alberto, Pedro, Luis, elé Se fuma con la boca y sale a él Se pone un idiota y quiere saber Saber, saber, si estoy enamorada solo de él Si yo no necesito, si lo extraño Si pienso mucho en él cuando me da Dios, qué calor, qué calor Desnudito está mejor Qué calor, qué calor, sin ropita es mejor Es casi madrugada, no importa el tono Con lo que hago con toditos, mis otros novios Que el otro más sexual es que el mundo gay La noche saqueando, no sé qué hacer Mamá, papá Sube la temperatura Y la noche estatura Con la torta, sin comer Qué pastel, qué pastel Qué tipo de zapatos, celoso es Llamar a los bomberos a su cuartel Qué padre no se fue, porque probó Qué calor, qué calor Desnudito está mejor Qué calor, qué calor Sin ropita es mejor Qué calor, qué calor Desnudito está mejor Qué calor, qué calor Sin ropita es mejor Qué calor, qué calor Sin ropita está mejor Qué calor, qué calor Sin ropita es mejor Sin ropita es mejor Sin ropa